Muy buenas gente, bienvenidos a mi canal, bienvenidos a una nueva serie para el canal Bienvenidos a un nuevo ciclo del canal en el que voy a traer vídeos de viajitos, de eventos y cosas que vayamos haciendo En este primer caso, un viajito, una mini escapadita que hicimos a Pascua a Simat, Simat de la Baidigna Que está muy cerquita de mi casa, la verdad, está muy cerquita, está a menos de media hora en coche O sea que está tirado, todo plano, todo sencillito Y la verdad que lo vimos interesante y lo vimos fácil de ir para iniciarnos Bueno, ella hace muchas rutas, hace cosas, pero yo no, yo soy un puto vago y delante del ordenador no me muevo Entonces queríamos hacer algo de esto y la verdad, pues esto en una mañana se podía haber visto Pero lo hicimos más largo porque nos explayamos haciendo fotos Nos encanta hacer fotos a los dos, ambos dos Entonces miramos un poco de información del pueblo este, Simat de la Baidigna Y vimos que tenía esto, que era bastante interesante Es una mini ruta por dentro del pueblo, que aquí, como estáis pudiendo ver, son los tesoros de Simat Y es una ruta muy sencilla, aquí estáis viendo que hay como un caballero, un caballo Y es básicamente porque es lo que pone aquí, ¿vale? Os lo voy a leer Conviene a tener protagonista de la historia de Simat acompañando al caballero medieval Pérez de Azior A través de un recorrido lleno de tesoros por descubrir leyendas conservadas desde tiempo en cada rincón del pueblo Vale, aquí te explica un poco cómo funciona la guía, ¿vale? Básicamente hay como, a ver, ¿cuántos eran? ¿16? Sí 16 tesoros, ¿vale? Ahí estáis viendo Y estáis viendo el mapa En cada punto, como veis, hay como una herradura Y es que en ese punto es donde tenemos que poner en el móvil un audio Que nos va a reproducir una voz, la voz de Pérez de Azior Simulando que es Pérez de Azior Y te guía por la ciudad, ¿vale? Te guía por las cosas La verdad me gustó mucho tanto el formato como estaba hecho, la verdad Aparte la voz yo no la reconocí Pero mi novia dice que era el que era la de Babala, el de Canal Now Así que... Yo es que hace mucho que me pilla muy viejo ya de eso, pero bueno Sí que es verdad que hay unos puntos que realmente no tienen nada Simplemente es que a lo mejor en esa calle había algo O hubo un edificio ahí o cosas así Y no tienen mucha gracia, ¿vale? Entonces con lo cual el vídeo, o vídeos mejor dicho Porque no quiero que se haga muy largo, os iré trayendo como fragmentos Vais a ver que a lo mejor unas partes pillan más osas Y otras pues como que tienen más contenido, ¿vale? Pero simplemente porque los puntos, hay puntos que no tienen mucho que ver, ¿no? Por ejemplo, la calle del Calvario nos pilló que no había nada No había nada, igual que la travesía de Lom Ya lo iréis viendo poco a poco Pero bueno, luego aparte también hicimos como dos mini rutitas extras, ¿vale? Que no tienen nada que ver con esto Porque esto te dice, lo mismo estos te dicen Y la chica de la información te dice que puedes hacerlo tú mismo O puedes seguir esto perfectamente a pie de la letra Nosotros pues hicimos esto Más aparte, entre medias, hicimos un inicio al río Baca Y... Río Pollo no hay, pero bueno Y luego pues conforme acababa la calle de Lom Empezaba como una ruta por la montaña Y nos subimos un cacho para hacer fotos De hecho, en este mismo vídeo vais a ver alguna foto de allí Porque es... ya os digo Que tenemos en mente hacer fotos No hacerlo tan... esto Sé que hubiera sido más ameno Y va a ser... sería más ameno los vídeos que voy a subir estos días de esto Si hubiéramos hecho más cachos de vídeos, ¿vale? Ya que yo simplemente hice fragmentos de cámara super lenta Alguna chorra que grabamos en vídeo Pero hubiera quedado más guay si hubiéramos hecho como un plano general de cada zona Y de cada tal Es la primera vez que hago algo de esto Conforme llegué a casa dije Hostia, y si hubiera hecho tal... Bueno, todo llegará para futuros vídeos, tal También aceptamos cualquier sugerencia que se os ocurra y tal Y bueno, básicamente lo que vais a ver a partir de... Dentro de nada, cuando deje esta charla de introducción Es... puntos, ¿vale? Desde el 1 hasta el 16 Pasando por medio, por esos caminos que nos inventamos sobre la marcha Iguéis viendo... más bien, oyendo el audio que nosotros pusimos en el móvil ¿Vale? Y... mientras, pues las fotos y cosas que hicimos en ese momento, ¿vale? De vez en cuando, pues alguna aclaración o alguna cosa que yo vaya soltando sobre la marcha, ¿vale? Pero de normal, más de eso Va a ser... vosotros vais a escuchar el audio Vais a conocer los tesoros Vais a escuchar la voz del hombre De pere de acción Y nada, vais a ver las fotitos que hicimos de ese día Ya os digo, habrá puntos que no tienen casi nada Porque no tienen casi fotos Y fue en plan, mira, le vamos a hacer fotos Porque hay que hacérsela, ¿no? Porque queríamos hacer también tipo esto Pero realmente es una calle, ¿no? Tampoco tiene mucho más En fin, espero que me deis ideas y cosas Para la siguiente escapada Coger la cámara de fotos Y el pechate Y... A todo lo que dé En fin, nos vemos Y os dejo con el vídeo Perdidos por el mundo Llegamos a Simad de la Baidigna Bajamos del coche Y nos dispusimos a caminar Hasta la oficina de turismo Una vez allí Descubrimos que había un parking gratuito Y eso Y estaba vacío Y eso Pero lo bueno es que fuimos recibidos Por el habitante más sexy Simpático Y agradable De ese pueblo Este gato Vosotros decid lo que queráis Pero fue el único que tuvo pelotas Para venir a buscarnos Tenía que hacerlo Solo nos quedaba ir a la oficina de turismo Recoger el folleto Recibir las instrucciones necesarias Y ponernos en el banquito de enfrente A escucharlas 1 Oficina de turismo Le doy la bienvenida Caminante No, por favor No os asustéis Ni creáis haber enloquecido Esta voz que os habla La mía Quedó para siempre Vibrando en estos aires Que os envuelven Por eso sois capaz de oírme Por esa misma razón Me presento ante vos Soy Péredas Llor Dueño y señor de Simat Caballero de Jaume I El Conquistador Al que serví fielmente Durante la conquista Del reino de Valencia En el siglo XIII Por mis servicios Recibí esta alquería Con sus respectivos campos Casas y habitantes Fue otro Jaume Don Jaume II Nieto de mi señor Y digno heredero Del afán guerrero de su abuelo Quien regresando de una batalla Quedó maravillado Por la belleza del lugar Valle digno Para un monasterio De vuestra orden Le comentó al abad Que le acompañaba A lo que el abad respondió Valle digno Así Aquel valle llamado Hasta entonces Dalfandec El barranco Cambió su nombre Por el de la valle digna Y como no El abad construyó Su monasterio allí La historia continúa Pero no la terminaré ahora Todo narrador Sabe que debe guardar Lo mejor del relato Para el final Por cierto Imagino que está Escuchando ese trote Espero no le parezca Descortés Acompañarle a lomos De mi corcel Pero es que Siendo caballero Como soy Mis pies no están Hechos a caminar Si así os place Os conduciré Hasta los tesoros De Simat Un recorrido Lleno de historia De arte Y de leyenda Para guiarse Sírvase del plano Que le han entregado Y siga las marcas De herraje Que va dejando Mi cabalgadura Emprendamos pues Nuestro camino Avancemos hasta el siguiente tesoro 2 Calle del Molino En nuestro recorrido Nos encontraremos Con calles y rincones Que forman parte De la historia Y vida de Simat Como el río Baca Que acabamos de cruzar Y que abastece de agua Estas tierras Desde tiempos remotos O como la calle Que ahora pisa Llamada del Molino Porque unía La población Con el único molino De los alrededores Si giráis vuestra mirada A la derecha Tras ese muro De cipreses Podréis ver Las construcciones Que albergan Este edificio Aún hoy Rodeadas de huertos Imaginad El trasiego De esta calle Siglos atrás Animales y carros Cargados de trigo Hombres yendo A por harina Para hacer pan Coca O pastisets Mujeres cargando Los cestos de ropa Para lavar O jóvenes jugando Una partida De pilota valenciana Y hasta aquí Los tesoros de hoy Espero que os estén gustando Esta serie Y nada Nos vemos muy pronto Un saludo Y adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!